Un popular programa de televisión, El Mejor Cocinero, invitó a tres chefs a jugar un juego para ver quién era el mejor cocinero. Solo chefs profesionales podían participar y el ganador obtendría un premio de mil dólares en efectivo. De repente, el productor notó algo extraño. Había un impostor. Uno de los hombres estaba mintiendo sobre ser un chef profesional. ¿Quién es el mentiroso? Mira al tercer hombre. Parece que no sabe cómo afilar un cuchillo. No es un verdadero cocinero y esa mancha de sangre en su uniforme parece sospechosa. Ahora mira a estos tres mendigos. Parece que hay un mentiroso entre ellos. ¿Puedes adivinar quién es? El primero no tiene zapatos. Él es realmente pobre. El tercero no tiene un diente. Él debe ser pobre también. El segundo hombre es rico. Está sentado en un cojín cómodo, tiene zapatos y no presta atención a las monedas que le han dado. ¿Puedes identificar a una abuela falsa? Observa a estas señoras mayores. Una de ellas en realidad no es una abuela. La primera tiene una extraña poción verde en su caldero. Debe ser una bruja, al igual que la tercera. Pero puede ser una bruja y una abuelita. ¿Qué pasa con la segunda? Pertenece a la generación Z según su gesto. No puede ser una verdadera abuelita. Estás caminando por el pasillo del supermercado y ves a dos mujeres embarazadas. Sin embargo, solo una de ellas lo está realmente. ¿Puedes descubrir quién es? La pareja de la izquierda sin duda está esperando un bebé. Además, ambos tienen anillos en sus dedos. Mientras tanto, la mujer pelirroja de la derecha parece sospechosa y además no tiene una sortija ni un compañero que la acompañe. El oceanario local anunció una exhibición única en su tipo con sirenas reales. Claire decidió visitarla. Pero una vez que salió de la sala de exhibición, se dirigió a la taquilla para pedir un reembolso. ¿Por qué? La cosa es que una de las sirenas no era real. Fíjate en los lunares idénticos que tienen estas dos damas. Deben ser hermanas. Así que la chica con la camisa amarilla debe estar fingiendo. Ah, y tampoco tiene branquias. Es un día laboral, pero tu jefe te permite trabajar de forma remota. Estás en una llamada de Zoom, pero te das cuenta de que uno de tus colegas no está en casa. ¿Quién es? Es esa señora en la esquina superior izquierda. Ella definitivamente no está en la misma zona horaria. Te encuentras en una bifurcación. Un camino lleva a la ciudad de las mentiras, donde todos siempre mienten, y el otro a la ciudad de la verdad, donde todos siempre dicen la verdad. Hay una persona en la bifurcación que vive en una de las ciudades, pero no estás seguro de cuál. ¿Qué pregunta deberías hacerle para descubrir qué camino lleva a la ciudad de la verdad? Necesitas preguntar a esta persona, ¿puedes mostrarme dónde vives? Si es un habitante de la ciudad de la verdad, demostrará la dirección de su ciudad. Si esta persona vive en la ciudad de las mentiras, tendrá que mentir y también señalará hacia la ciudad de la verdad. Una niña se encuentra con un león y un unicornio en el bosque. El león miente todos los lunes, martes y miércoles. Los otros días de la semana dice la verdad. El unicornio miente los jueves, viernes y sábados. Los otros días de la semana, todo lo que dice es verdad. Ayer estaba mintiendo, le dice el león a la niña. Yo también, afirma el unicornio. ¿Qué día es? Es jueves. Un hombre fue capturado en la propiedad del rey. Lo llevaron ante el rey para que fuera castigado. El rey dijo que el hombre debía dar una declaración. Si era verdadera, el hombre tendría que enfrentarse a leones furiosos. Si era falsa, tendría que lidiar con un búfalo salvaje. Si el rey no podía resolverlo, tendría que dejarlo ir. Finalmente, el hombre fue liberado. ¿Cuál fue su declaración? El hombre dijo, hoy seré pisoteado por búfalos salvajes. Si esta declaración fuera verdadera, el tipo tendría que ser devorado por leones, lo que haría la declaración falsa. Pero si era falsa, el hombre tendría que enfrentarse a los búfalos salvajes, lo que haría la declaración verdadera. Así que esta declaración creó un bucle lógico y el rey tuvo que dejarlo ir. Cuatro personas están cenando en la terraza de un restaurante hablando de negocios. Jennifer lleva dos grandes brazaletes dorados y anillos dorados en cada uno de sus dedos. Martin tiene un teléfono nuevo y un reloj inteligente. Connor tiene un tatuaje en la mano y un deslumbrante reloj dorado en su muñeca. Steve no lleva reloj, anillos ni brazaletes, pero está usando un traje elegante. Solo una de estas personas es un verdadero millonario. ¿Puedes adivinar quién es? Es Steve. Tiene llaves de coche en el bolsillo y hay un auto deportivo nuevo aparcado cerca. Jennifer lleva zapatos viejos y rasgados, así que sus joyas deben ser imitaciones. El teléfono de Martin también es falso, y Connor tiene zapatos viejos y rasgados igual que Jennifer. Un rey sabio se dio cuenta de que estaba cansado de todo el arduo trabajo que tenía que hacer, por lo que decidió encontrar a alguien que pudiera reemplazarlo. Decidió organizar un desafío. Quien lograra cumplirlo se convertiría en el próximo rey. Cualquier persona que quisiera tomar el trono necesitaba poner un pepino entero dentro de una botella de vidrio sin cortar el pepino ni dañar la botella. Los participantes tenían una semana para hacerlo. Este desafío parecía ser imposible, por lo que solo 5 personas decidieron participar y solo hubo un ganador. ¿Cómo logró poner el pepino en la botella? Colocó un pepino bebé aún en su tallo dentro de la botella. Los pepinos crecen bastante rápido, así que tuvo tiempo suficiente para ganar esa competencia. Allison se especializó en matemáticas en la universidad. Sus compañeros de cuarto querían poner a prueba su inteligencia. Tomaron tres sobres y escribieron mensajes cortos en ellos. Luego pusieron las respuestas de las preguntas del examen de Allison en uno de los sobres. Solo uno tenía un mensaje veraz escrito. Los otros dos eran falsos. Allison no podía abrir los sobres y solo podía elegir uno. El primer mensaje decía, aquí no están las respuestas del examen. El segundo decía, aquí están las respuestas del examen. Y el tercer mensaje decía, las respuestas del examen no están en el segundo sobre. ¿Qué sobre debería elegir Allison? El tercer sobre dice la verdad, lo que significa que las respuestas del examen están en el primer sobre. Russell y María estaban de vacaciones. Un día María le dijo a Russell que no podía ir a la playa con él porque se sentía mal. Cuando Russell regresó a la habitación para tomar su teléfono, María ya no estaba. La encontró junto a la piscina y le preguntó, ¿estás sola aquí? Ella sintió con la cabeza, pero Russell inmediatamente se dio cuenta de que estaba mintiendo. ¿Cómo? Había dos refrescos y dos bandejas de frutas sobre su mesa. Mark, Jim y Bob trabajan como gerentes en la misma oficina. Un día uno de ellos es despedido y otro obtiene un ascenso. El gerente restante quiere renunciar al principio, pero luego cambia de opinión. Sabes que el que es despedido es mayor que los demás y soltero. Jim es más joven que el gerente que decidió quedarse en el trabajo y no conoce a la esposa de Bob. ¿Quién es despedido? No es Jim porque es más joven que el gerente que se queda. Tampoco es Bob porque está casado. Eso significa que Mark ha sido despedido, Jim ha obtenido un ascenso y Bob ha decidido quedarse en su posición. Un día Stephanie se perdió en el bosque. En un punto se topó con la casa de una vieja bruja. La puerta se abrió con un crujido y ella entró. La bruja resultó ser muy amable. Le prometió a Stephanie que haría sus sueños realidad si resolvía un acertijo. Stephanie soñaba con un nuevo teléfono, así que aceptó. La bruja preguntó, si 11 más 3 es igual a 2, ¿cuánto es 8 más 6? A Stephanie le tomó un minuto encontrar la respuesta, pero ¿lo logró? ¿Cuál fue la respuesta? 11 en punto más 3 son las 12 en punto. 8 en punto más 6 son las 12 en punto también.